bueno estamos en directo chavales estamos en black os 3 como estáis viendo vamos a jugar en directo a zombies vamos a jugar a zombies así que bueno he estado hace rato bueno esto es un especial 400 también un especial 400 suscriptores muchas gracias a todos chavales y bueno le debo dar un saludo a mi amigo josé miguel que hace tiempo no lo veo a mi amigo víctor por algo también que a ver cuando te pillas este juego cabrón para jugar a mi amigo randy mi amigo iván patrol saludo para ti mi amigo blaster mi amigo ronardo que me acaban de poner un mensaje aquí a ronardo pero no lo he podido leer antes luego lo leeré tranquilamente y bueno vamos a hacer un directo no puedo saludar más chavales porque como soy tantos pues no podría hacer el directo nunca no he estado jugando antes en pública lo que se dejaban matar bueno se podría decir que está mi primera partida que voy a jugar pero he jugado he jugado no voy a desmentirlo pero he jugado pero no he abierto el titán la recarga rápida no ha abierto nada es que no sé simplemente he abierto dos o tres puertas pero no he visto más más o sea lo vamos a hacer todo ahora vamos a iniciar vamos a jugar solos porque es que es penosa la conexión en pública ojo hay conexiones que hay gente que tiene conexiones que es impresionante bueno por desearme suerte aquí estamos cansado of evil sé que te grito de mala manera sé que dije cosas que no debía haber dicho esto lo voy a pasar no vaya a ser que me sate copyright y la vamos a sacar chavales lleváis la marca estáis malditos debéis colocar la mano sobre la piedra aceptad vuestro destino bueno a ver a ver esta movida voy a abrir esta puerta porque chavales porque voy a hacer una cosa esto que hay aquí vale vamos a abrir esto esta puerta que hay aquí como al círculo vale perfecto a ver si me da tiempo algo más vale eso también a vale se puede subir por aquí vale bueno vaya habitación chavales bueno ya sabéis que cuando juego en directo me pongo muy nervioso y ya sabéis me pueden matar en cualquier momento bueno lo importante ahora es hacer puntos vamos allá bueno chavales también decirme en los comentarios cómo se mejora porque no tengo ni idea eh decírmelo perdonadme porque es que no sé cómo se mejora de verdad lo digo eh las armas tengo que aprovechar los puntos dobles vale los aprovechamos al máximo vale munición máxima perfecto joder ya tan rápido hemos pasado de ronda chicos es increíble vale aquí hay una pieza y aquí otra vale hostia que es eso bueno parece una bruja tío un brujo de esos tío a ver esperar un momento chavales porque creo que tengo el micro de la capturadora creo que lo tengo mal puesto y no se me está escuchando o sea tengo que tenerlo de puta madre vale ya está punto doble si no quiero acabar la ronda ahora ahora me pica el ojo me cago en la puta ahora me pica el puto ojo ah espera un momento que me la rasque vale madre mía carabela con puntos dobles buena sí señor vale 5000 puntos así que nos va a venir para el pelo a ver chavales voy a intentar hacer una cosa tenemos que mirar vale vale ahí arriba creo que hay algo allí arriba también vale pero vamos a intentar hacer primero este sí señor soy un champion chavales vamos allá vale creo que vale esto esto tengo que activarlo vaya pulpo eso es del más allá eso es como mod off the death si os acordáis bueno decidme también en los comentarios chavales si os gusta que suba yo mod off the death del black os 2 porque es que a mí me encantó ese mapa es que la verdad que está chulísimo eso es algo bueno no un saludo para mi amigo adam otaku que me estoy acordando ahora mismo de él que bueno perdió perdió suscriptores por culpa del copyright me cago en la puta es que hay que tener mucho cuidado con los con los vídeos que subimos y el contenido que subimos y todo la musiquita es jodida tenía mil suscriptores chavales se llama adam otaku slayer para el que quiera pasarse por su canal ya sabe como se llama y llegó a los mil suscriptores y ahora tiene el pobre tiene 800 o sea 80 por ahí es que es una putada pero bueno dejadme que me concentre ahora voy a abrir esta puerta porque es que me acosan y mi arma de repuesto vale a ver hay un arma aquí vale es la vesper perfecto no puede ser que me matan que se acaba el directo ya madre mía no 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 quiero que se acabe me han dado un camuflaje hay un catapum si quisiera lo cogería vale tenemos que intentar dejar un zombie vale dejamos un zombie vivo perfecto esto es lo que me gustaba de los zombies cerrar ventanas para que de puntos porque es la hostia eso es alucinante bueno vamos a intentar vamos a intentar chavales a ver esperar un momento porque es que yo creo que no lo he hecho todo todavía voy a ir a por el titán si y espero que esté aquí vale allí arriba hay un gancho vale vamos a intentar hacerlo desde aquí vamos sube venga va hombre vale aquí está el titán perfecto por fin vamos a conseguir el titán es que no sabía ni donde estaba esta puerta se abre o no vale si a ver si hay alguna movida más por aquí tiene que haber alguna movida no parece que no voy a poner titán pero de tirón para conseguir cartuchos de tirón a la primera sí señor titán a la primera no hace mucho tiempo estas cosas estaban prohibidas y esto tío se puede abrir esta puerta madre mía pero si este mapa es grandísimo tío que mata cuidado que me mata el champion bueno esto es un sitio donde se pone la caja ¿no? y donde mierda está la caja ahora bueno chavales lo importante es mirarlo todo ver cosas que no he visto todavía si me matan en una ronda baja pues da igual la verdad ya jugaré con algún amigo por aquí e intentaré llegar a una ronda más alta a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que había aquí en esta habitación que coño puede ser eso hostia ese es el tío ese que sale con el bigote madre tú qué mierda es eso mira lo estáis viendo chavales qué coño es eso pero qué mierda lo van a matar ¿eh? y esto tío qué movida es esta me he quedado flipando o sea flipando a ver mira ya tenemos ya tenemos una pieza lo que pasa que no sé para qué puede ser esa pieza espera un momento que esquive al zombie vale hombre le hago el quiebro y todo al zombie esto no sé si lo activé sí, sí, lo activé vale eso lo activé bueno chavales pues no sé qué hacer ahora pero bueno estoy muy contento de conseguir el titán a ver cuánto llevamos de directo vale no llevamos ni ni 20 minutos sinceramente vale por aquí abajo también se puede bajar pues sí qué grande el mapa tío por ahí echamos ya vale vamos a echar por aquí ahora eh la cuda vale perfecto esta me gusta esta es más la caja hostia qué rabia he comprado la cuda y joder nada voy a tirar de la caja qué es eso tío es un franco va tú lo tendré que coger no me queda otra a ver a lo mejor mejorado pues mata no lo sé pero no me gusta no me gusta el franco sinceramente luego vendré habrá que probarlo vale vamos a ver no pero si por aquí ya ah mira ah mira el doble tiro vale doble tiro chavales cómo se abre esto al círculo vale perfecto hay que hacer alguna movida más o no ya está tú zombie de mierda ahora me ocupo de ti espérate hijo de puta vale ahora vendré a poner doble tiro a ver qué coño es esto tío qué acabo de hacer yo aquí es que no sé lo que he hecho vale encontré una pieza esta puerta está cerrada tío voy a considerar eso como una victoria oh no quiero el franco eh chicos me lo voy a quitar no me gustan los francos eh coño qué francazo pero con una bala lo he matado con una puta bala no pero yo franco aquí ahora no puedo eh no que me encierran no que me encierran que lo estoy viendo venir eh oh munición máxima vale chavales no sé dónde troncearlos aquí eh para ver que me toca en la caja me siguen saliendo a zombies y ¿qué es esto tío? es un bazooka no pero el bazooka este no sé si es que bazooka no quiero yo quiero la de rayos coño vamos monstruos voladores os estoy esperando bueno y esto que es tío a ver no me deja qué mierda es eso me matarán me matarán me matarán porque qué coño es eso tío son babosas vale perfecto a ver vamos a hacer una cosa que cabrón dice solo puedo ayudaros si confesáis qué hijo de puta a ver cómo abro yo esto a ver qué coño puede haber ahí tío a ver tengo que salir de aquí porque me van a matar me van a matar si me voy me voy de aquí chavales porque me van a matar a ver porque no sé ni para dónde ir creo que vamos a empezar a abrir puertas pero ya mismo no puede ser verdad me han matado chavales bueno haz lo que hay mi primera partida no lo he visto todo todavía no sé nada ay tenía que caer tenía que caer porque es que es la primera vez que juego y ya es eso bueno he subido a nivel 3 bueno chicos pues espero que os haya gustado ver directo como siempre me ha dado rabia la verdad es lo que hay si me han matado pero bueno ya lo intentaré en otra ocasión y bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima gracias 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 Gracias.